ley. Hoy, a raíz de lo ocurrido en las viviendas, en las propiedades de la congresista Elizabeth Medina, se ha saltado un problema que también se había hecho patente, se había advertido, cuando se debatió la nueva ley, la nueva ley contra el crimen organizado en el Congreso de la República. Y es que hubo un retraso en el inicio de la operación, en el inicio del operativo mismo, porque ahora la ley obliga a que los abogados de las partes estén presentes antes de que se inicie la diligencia, en este caso el allanamiento. Y eso retrasó algunas horas el inicio hoy de este operativo que estamos mencionando, lo cual le da una ventaja al investigado, obviamente. El factor sorpresa se ha perdido totalmente en los allanamientos, con lo cual le das la posibilidad de que el investigado manipule las pruebas, oculte las evidencias antes de que la policía y la fiscalía puedan operar. Eso es lo que se ha dado. Y eso se da gracias a la ley, que fue muy criticada en su momento por técnicos, por expertos juristas, la ley que promovió a México Gonza, congresista de Perú Libre, en el Congreso de la República, y la tenemos aquí. Voy a leerles esta parte que me ha señalado la producción, porque es la que justamente habla de este tema. Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados, fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su penetración, siempre que existan motivos razonables y suficientes elementos probatorios para ello. La medida está destinada a registrar el inmueble y de ser el caso a su incautación. El registro, esto es lo importante. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Es decir, yo no me puedo meter, por ejemplo, a una vivienda que está vacía. Tengo que oficiar al abogado defensor y al investigado para que estén presentes. El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y el registro. Entonces, tiene que estar el investigado, tiene que estar su abogado. Si él no tiene abogado y no se lo puede pagar, el Estado le va a proporcionar uno. Ese trámite, imagínense ustedes cuánto puede demorar. Porque el investigado puede decir, no, no tengo abogado, que el Estado me proporcione uno. ¿Cuántos oficios, cuánto tiempo se tiene que tomar el Estado para proporcionarle un abogado y poder recién ahí, cuando el abogado ya esté presente, iniciar la diligencia? Eso, se había advertido, era contraproducente. Era un sinsentido que finalmente le quitaba totalmente, borraba totalmente el factor sorpresa en este tipo de operaciones, donde ¿qué es lo que se busca? Recabar pruebas, ¿no es cierto? Se incautan equipos electrónicos, teléfonos, documentación. Todo eso, en el tiempo que demora ahora esta diligencia, como la de hoy, que demoró casi dos horas más de lo previsto. Dos horas se demoraron prácticamente las autoridades, tanto el fiscal como la policía, para que hubiera un abogado ahí y recién poder iniciar. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahí? Ocultar, destruir pruebas, deshacerme de evidencias, todo eso, que finalmente termina favoreciendo a las organizaciones criminales. Se había advertido, se había advertido, no se hizo caso en el Congreso. Igual sacaron la ley y hoy tenemos a organizaciones criminales que son favorecidas por este detalle que se introdujo en la ley, pese a que se había advertido de que esto iba a favorecer a la delincuencia. No se hizo caso. Vamos a ver qué dice Américo Gonzalo. Habíamos estado llamando al congresista, pero por sus actividades no ha podido atendernos. Pero bueno, él defiende, él dice que en realidad lo que ha pretendido con la ley es frenar un poco el abuso, entre comillas, que estaba cometiendo la fiscalía y la policía allanando viviendas, metiéndose a diestra y siniestra en las casas, abusando de ese poder de investigación que se tiene. Bueno, hoy parece que ha ocurrido algo que ha favorecido finalmente a Elizabeth Medina.